Don David, porque eso sí está muy cabrón. Sin embargo, .mx publica que hay 339 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en seis años de Herubiel Ávila Villegas como gobernador del Estado de México por posible desfalco que suman 14,131 millones de pesos. Herubiel Ávila estuvo al frente del gobierno del Estado de México de 2011 a 2017 después de Peña Nieto y hoy trabaja en construirse una imagen como un senador que interactúa con los ciudadanos a través de transmisiones en vivo que informa puntualmente los avances de la comisión a la que pertenece, la de Marina. Parece que los días en el Estado de México quedaron en el pasado a pesar de lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación durante esos seis años. De 2011 a 2017 años en los que Herubiel Ávila Villegas fue gobernador del Estado de México la Auditoría Superior de la Federación le hizo a su gestión y a los municipios de ese estado un total de 339 observaciones que pudieron provocar un desfalco al erario federal por 14,131,769,665 pesos. Ese dinero quedó sin comprobante de uso, no se ejerció y no se devolvió a la Tesorería de la Federación. Se pagó en anticipos de obra que no se hizo, se pagó a empleados fantasma, a personal sindicalizado, se dieron estímulos y bonos, se pagó a policías que fueron escoltas de exfuncionarios o se transfirió a otras cuentas. Tanto el gobierno estatal como a nivel municipal, las observaciones fueron las mismas para el uso del dinero de las transferencias que se enviaron al Estado para el fortalecimiento del sector salud, de infraestructura, seguridad y educación. ¿Y de eso no opinan los periodistas, Tuño? ¿Los periodistas andan preocupados por las llantas de las pipas que se compraron? Sí, no. Que no mamen, por favor, que no mamen. Estábamos resguardando este tema para precisamente ni siquiera mostrarlo con lo de las llantas, pero ahí lo tiene usted, tiene usted ahí aún, una vez más, el Estado de México dando la nota. El último gobernador antes del primazo, de Alfredo del Mazo, dando la nota. Un hombre que tiene un puesto en el Senado dando la nota. Y no dando la nota porque, digo usted, ay, qué buena onda era este cuate, ¿no? Regalaba coches durante las cenas de Año Nuevo o de Navidad, de la fuente periodística. Qué buena onda era con sus allegados. No, da la nota porque evidentemente hay irregularidades y se habla incluso de desfalco. Y no lo decimos nosotros, no lo dice sin embargo.mx, no lo dice sin censura, lo dice la Auditoría Federal de la República. Ahí están los datos. Ahora, sabemos que este señor tiene fuero, ¿no? Pero si se le está acusando a su gobierno de desfalco, pues, ¿qué está esperando el gobierno actual para comenzar el juicio de procedencia? Así se le llama al desafuero. Para comenzar el juicio de procedencia y que se le juzgue a este tipo, a otro de esos, y lo voy a decir así, no se le puede decir peces gordos en la realidad del priismo. A otra de esas ratas gordas del priismo, ¿qué están esperando? Si se pidió que se le quitara el fuero a Charres, ¿se acuerda aquel diputado de Morena en Hidalgo, que chocó y murió una persona? ¿Esto no amerita que por lo menos se analice la posibilidad de quitarle el fuero a Eruviel Ávila para que enfrente una investigación? ¿O los mexicanos estamos sentenciados a siempre ver desde la tribuna y con los varazos cruzados que se hacen y se deshacen y no pasa nada en el campo de juego? Vicente, ¿qué pasó con Montiel? Nada. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto? Anda con la modelo. ¿Y qué pasó, qué va a pasar con Eruviel? Eh, pregúntenle, ¿a dónde va a comer en la zona exclusiva de Polanco? Y no. No, no mames. Además de todo, graba en vertical. Así que, bueno, eso es una actinación.